Hola, soy Adrián Salazar Matos y estudio en la Escuela Superior Técnica de SENCICO. Estoy actualmente en el cuarto ciclo turno noche de la carrera de laboratorio de suelos congreso y asfalto. Bueno, yo salí del colegio, lo cual tuve unos amigos y me dieron grandes expectativas de SENCICO y me decidí por laboratorio de suelos congreso y asfalto. Esta carrera en sí es una de las más importantes para mí. He aprendido mucho, lo cual teóricamente como práctica, SENCICO en sí cuenta con una plataforma virtual, lo cual nosotros los estudiantes tenemos ingresos y nos comunican distintos tipos de información. Es ahí donde yo encuentro este anuncio, una oferta laboral con la empresa Naipiz. Apareció esta oferta y postulé. Actualmente me encuentro realizando mis prácticas en la empresa Naipiz, lo cual desempeño en la ejecución de ensayos bajo una supervisión. La empresa Naipiz cuenta con un laboratorio acreditado, lo cual hacemos ensayos para suelos. Estos tipos de suelos que nosotros recibimos hacemos unos ensayos de ingeniería, lo cual determina unos resultados, que son utilizados más que nada para verificar o garantizar que el suelo está en óptimas condiciones o no para un tipo de estructuras. Gracias a la Bolsa Laboral de Empleabilidades en SICO, pude hacer mis prácticas aquí, en la empresa Naipiz. Tú también puedes estudiar y trabajar a la misma vez. No te quedes y sigue adelante.